ya vimos cómo crear documentos pdf a partir de material que nosotros creamos ya sea en word o en powerpoint pero también hay veces en que nosotros vemos algunas páginas web interesantes de las cuales quisiéramos guardar material en forma de pdf para que nuestros estudiantes que no tienen acceso a internet a lo mejor y que van al ciber una sola vez puedan descargar un archivo donde ya venga esa información es decir lo que vamos a ver en este momento es cómo guardar una página web en pdf las ventajas de esto como les dije son muchas porque si un chico o un estudiante tiene que ir al ciber una sola vez y paga una hora de internet a lo mejor esa hora únicamente le alcanza para descargar su material y estudiarlo en casa en cambio si le mandamos a lo mejor la página web pues tardaría más tiempo porque tendría que estudiarla en el mismo ciber vamos a ver esta forma de convertir páginas web en pdf en los tres navegadores principales que son google chrome mozilla firefox y microsoft edge vamos a empezar con google chrome en este caso yo tengo la página de la escuela del cbt142 y quiero enviarle esta página a mi estudiante entonces lo que tengo que hacer es dirigirme a la esquina superior derecha donde están estos tres puntitos que es nuestro menú nos vamos a la opción de imprimir y se abrirá esta ventana aquí donde dice destino destino tenemos las opciones de la impresora donde queremos imprimirlo o la forma en la que queremos guardarlo yo le voy a dar guardar como pdf y tenemos la opción de elegir qué páginas qué páginas queremos quiero todas son tres páginas quiero solamente la página uno quiero la página uno y la página dos o quiero la página de la uno hasta la página tres podemos elegirlo de esa manera quiero que me guarde todo así que le voy a dar clic en todos y vamos al botón de guardar nuevamente tenemos la opción de elegir en dónde lo queremos guardar yo lo quiero guardar en mi escritorio curso cebetis y le voy a poner por nombre página web de chrome podemos poner ese nombre ustedes pueden poner el nombre que quieran yo lo voy a poner así para que en un momento les muestre las tres las tres versiones damos enter y en ese momento ya se guardó nuestra página web ¿cómo lo verificamos? abrimos nuestra carpeta y aquí aparece página web de chrome muy bien vamos a hacerlo ahora con el navegador de Mozilla Mozilla Firefox misma página web en este caso el menú está ubicado en el mismo lugar esquina superior derecha pero en lugar de tres puntitos son tres rayitas damos clic buscamos la opción de imprimir y Mozilla Firefox nos muestra la página previa la vista previa de una forma distinta es diferente pero en esencia nos va a permitir hacer lo mismo tenemos algunas opciones como ajustar la escala si lo queremos de manera vertical o lo queremos de manera horizontal si queremos simplificar la página es decir nos la va a hacer de una manera más simple y bueno algunas otras opciones que tenemos por aquí yo me voy a la opción de imprimir que está en la esquina superior izquierda imprimir me aparece un menú donde están las opciones que tengo para imprimir nos aparecen varias dentro de ella pues está nuestra bueno la impresora que yo tengo conectada Adobe PDF en caso de que tengas instalado Adobe si no lo tienes la que te va a aparecer es esta de Microsoft Print tu PDF esa es la que vamos a utilizar Microsoft Print tu PDF elijo esta opción la selecciono me aseguro que esté en un color distinto a los demás y me aparecen las opciones igual que en Chrome que páginas quiero imprimir quiero imprimir la 1 quiero imprimir la 1,2 o quiero imprimir el intervalo de 1-3 desde la 1 hasta las 3 voy a elegir todo porque me interesa todo nuevamente número de copias cuantas copias queremos queremos una, dos bueno pues queremos nada más una porque es un archivo PDF y le vamos a dar clic en imprimir en este momento nos aparece la opción de donde queremos guardarlo vamos a dar clic en escritorio vamos a dar clic en cursos de Betis doble clic y aquí le voy a dar como nombre página página web de Firefox de Firefox y damos enter o clic en guardar nos empieza a hacer la conversión y cuando termina ya debería estar listo verificamos muy bien vamos a cursos de Betis y ya me aparece página web de Chrome y página web de Firefox vamos a hacerlo de manera más rápida con Microsoft Edge que es el navegador que viene integrado en Windows que es este que está acá misma página para que podamos ver las diferencias si es que hay alguna esquina superior derecha está nuestro menú tres puntitos estos son horizontales los de Chrome son verticales damos clic buscamos el menú imprimir nuevamente y el menú que nos aparece es muy parecido al de Chrome de hecho el funcionamiento es muy similar elegimos la impresora que en este caso va a ser guardar como PDF o Microsoft Print PDF voy a elegir el de Microsoft que es el que viene integrado en todas las computadoras con Windows Microsoft Print to PDF diseño vertical u horizontal que aquí lo pone como paisaje las páginas que queremos tenemos la misma opción de poner una sola página dos páginas o un intervalo de páginas quiero que me imprima todo aquí nos da la opción de si lo queremos a color o lo queremos en blanco y negro lo vamos a dejar a color para poder ver las diferencias y le voy a dar clic en imprimir nuevamente nos aparece la opción nos vamos a donde dice escritorio curso cebetis doble clic y le voy a poner página web de Edge así se llama Internet Explorer se llamaba antes ahora se llama Edge le vamos a dar clic en guardar y ya nos habrá generado nuestro documento como lo verifico bueno abriendo mi carpeta de curso cebetis doble clic doble clic y ya me aparecen mis tres páginas página web de Chrome página web de Edge página web de Firefox vamos a ver si hay alguna diferencia entre ellas aquí está la página web de Chrome aquí la podemos ver aquí está la página web de Edge aquí están las dos me voy a ir hasta arriba aquí están mis páginas y mi página web de Firefox bueno aquí están en el caso de Firefox yo lo puse que fuera la página horizontal aquí tenemos la página web de Edge la página web de Chrome aquí la diferencia que podemos notar entre Chrome Edge y Firefox es que la única que nos guardó el encabezado también este encabezado fue el que utilizamos con el Internet Explorer con Microsoft Edge las demás se fueron directamente al contenido como podemos ver la diferencia es mínima y bueno de este modo ya estamos viendo cómo crear archivos PDF a partir de páginas web vamos a continuar con nuestro curso pero de momento esto es todo en esta sección vamos a ver vamos a ver